Casi nueve años después de la catástrofe nuclear de Fukushima, los agricultores y pescadores de la región están recuperando poco a poco el ritmo de su producción. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 y el tsunami posterior desataron en Fukushima la peor tragedia nuclear, desde la que se registró en 1986 en Chernóbil, lo que obligó a evacuar hasta un total de unas 164.000 personas. Los campos de la zona se vieron impactados por la contaminación radiactiva, que afectó a su suelo, a sus aguas y a la corteza de los árboles. Esto destrozó la economía de una prefectura que es la tercera mayor en Japón en cuanto a producción agrícola. El tiempo, de momento, va siendo favorable a los agricultores, porque según datos oficiales, en 2018 las exportaciones agrícolas alcanzaron un 42% más que en el año previo a la catástrofe. Cerca de la ciudad de Fukushima hay un centro de tecnología que revisa continuamente muestras de productos agropecuarios y marinos, que llegan allí para detectar niveles de radiactividad. Aún así, todavía hay países como China que prohíben la importación de una amplia gama de productos agrícolas, mientras que Estados Unidos pone limitaciones a algunas mercancías. Además, los productos de su pescadería tienen muy mala fama y los compradores eligen los de otras zonas. Pero con el tiempo y paciencia, los agricultores y pescadores de Fukushima confían en volver a la normalidad.